Y es el momento de nuestras predicciones, ella es Moni Vidente. Los miércoles señores, como hoy, tenemos desde el Distrito Federal, en exclusiva las predicciones de la evidente más famosa de Latinoamérica, Moni Vidente. ¡Ay, amiguis! ¿Cómo estás, amiguis? ¿Cómo está el DF esta mañana? Con mucho frío, amiguis, bonito. Bonitos días completos, ahora con tanta lluvia y con tanto frío. Y todos saludos a esa gente tan hermosa que te escucha, todos los Estados Unidos, todos los paisanos, que vienen cosas muy, muy buenas y muy positivas. Oye, Moni, para estar empiernadas, así con un sinaloense. Yo ya tengo a mi marido. ¡Ah! Tengo a mi marido y a veces no me deja dormir a mi hijo. ¡Ay, tú! Oye, ¿y es sinaloense? ¿Es sinaloense? No, no, fíjate que no, es aquí, este, del DF, ya sabes que yo consumo lo del Distrito Federal y entonces es cumplido. ¡Va, qué va, preciosa edad! Me trae mi comida, me atiende muy bien, me tapa cuando tengo frío, es muy cumplido. Oye, Moni, pues hablando de cumplidos, de cumplidos, este, pues se cumplió una predicción de usted que fue que en América las águilas, las chorrillentas, están en la final de fútbol mexicano. Así es. Hashtag tradición cumplida. Moni, una de las predicciones cumplidas en América en la final, como usted lo predijo. Así es, entonces, es que yo le había comentado desde hace largo tiempo, desde que empezamos a platicar y empezó todavía el torneo, y yo le comentaba que las águilas iban a llegar, pero esto le iba a comentar si iban a ser campeones o no. Pero ellos tenían que llegar a como viera lugar, porque este año es muy importante. Está el color amarillo, el color amarillento del año 2014 muy fuerte. En las águilas, el águila se comerá a la serpiente, que era el demonio, que nos llevó el Toluca, gracias a Dios, que no nos hubiera dado en todo. Y sobre todo, esa energía positiva que trae el equipo de la América y también el equipo de Tigres. Tigres trae ahorita la suerte de campeón. Lo que es, eso significa que constantemente ha estado, que no pierde, que tampoco nos da ningún gol, pero no ha perdido. Y eso significa que llegó. Llegó con las águilas y los dos son de amarillo, que es muy interesante. Y Tigres fue campeón en el 2011, el 11 de diciembre del 2011, y mañana empieza la temporada. Mañana empiezan los juegos, que empiezan el 11 de diciembre, que viene siendo una casualidad, que esa presión yo también la vi cuando Tigres fue campeón. Pero me quedo con lo mismo. América, yo lo veo, se levanta la copa el dominio. Vamos a ver si esta vez la predicción de Moni se va a cumplir. ¡Soy como que se cumple! ¡Ganarán mi AME! ¡Ay, Teo! ¡Calmarito! Oiga, Moni, ahorita vamos a regresar ya con muchas de las predicciones que nos tienen preparadas. Le vamos a preguntar, yo por mi parte, Marlene, de los republicanos y de esta acción ejecutiva de Obama, si la van a poder parar. ¿Tú qué le quieres preguntar a Moni? Yo le quiero preguntar a Moni, ella dio unas predicciones en esta semana. Bueno, tú dijiste, Moni, que Yuri podría morir trágicamente. Quiero que nos cuentes de tu predicción. Ojalá que no se cumpla qué es lo que ves a regresar. Regresamos con Moni viviente ahorita, señores, nueve minutos después de la hora. ¡Me gusta! ¡Suscríbete!